Tenemos aquí a Alberto Contador, como os decía, en el estudio de Gran Vía 32, justo el día antes de que se marche a Palma de Mallorca, donde mañana va a continuar con esa pretemporada en la que lleva ya envuelto unos días, con, ahora ya sí, su nuevo Mayot. Hola Borja Cuadrado, muy buena, hombre del ciclismo de la SER, uno de nuestros especialistas en ciclismo. Lleva ya tiempo trabajando con su nuevo equipo, pero ya es oficial, ya puede lucir el nuevo Mayot, ya se puede hablar de su nueva vida en su nuevo equipo. Ahora sí, sí, porque hubo una primera concentración el pasado mes, que fue por Benidorm, pero claro, esto ocurre como en las motos y en otros deportes, que mientras tienes contrato en vigor con una firma, pues no puedes todavía lucir el Mayot. Lo que le pasó a Lorenzo con Yamaha y Duvetti, es decir, que todavía Alberto no podía lucir la ropa, el nuevo Mayot, que por cierto todavía no ha sido desvelado, el Mayot todavía del Trek Segafredo, que es el nombre completo del equipo en el cual va a correr, al menos esta temporada. ¿Cómo es el Mayot? Danos una pista, el Trek. Una pista, una pista. Bueno, al final es bastante parecido al que tenemos ahora, pero bueno, con unas pequeñas diferencias. El día 13 se presentará a la vez en Australia, que hay parte del equipo que estará allí, junto con el resto del equipo que estaremos concentrados en Mallorca y bueno, vamos a mantener ahí un poco la intriga, ¿no? Pero bueno, es un Mayot diferente. Tenía ganas de ponértelo ya, de lucirlo y de olvidar la etapa pasada, ¿no? Bueno, pues sí, tenía ganas ya de poder estar al 100% con el equipo, de cambiar en todos los sentidos, en tema de poder hablar claramente con tus compañeros, de llevar la ropa del equipo. Las bicicletas son completamente diferentes. Bueno, ya tenía ganas de pasar páginas. ¿Qué diferencia tiene, principal, la bicicleta? Por cierto, podéis ver la entrevista, además de oírla, que la estáis escuchando en el Larguero en la SER, podéis verla en el Facebook Live del Larguero o en la web de la cadena SER. Podéis ver a Contador, que está fino, fino, ¿eh? ¿En qué peso estás ahora? No te lo puedo decir, estoy fino, pero fino para la gente de la piel, pero no para los deportistas de élite. O sea, ¿te sobra algún gramo o qué? No, me sobran dos o tres kilitos, me sobran todavía, pero vamos bien, lo tenemos bastante controlado para el momento del año que es. ¿Los turrones de Navidad o qué? Qué van, ya no los pruebo. Cuando tenía 18 años me comía el turrón y en una semana había quemado, ahora no. Ahora hay que estar un mes para que se queme el turrón, ¿no? Eso es, no compensa. ¿Las bicicletas, qué diferencia hay, principal? Bueno, a ver, evidentemente el ciclismo profesional, todas las bicicletas son grandísimas bicicletas, pero sí que es verdad que la Trek es la bicicleta que más me ha gustado de siempre. Ya en el primer tour que gané ya fue con ella y bueno, han evolucionado mucho el material, evidentemente está claro que no es como la Fórmula 1 en la cual el coche o las motos, en las que las motos hacen una diferencia decisiva totalmente, pero sí que es verdad que la bicicleta también hace diferencia en este sentido, pues creo que Trek está mejor que la que estaba anteriormente y ha sido uno de los motivos por los que he cambiado también de equipo. Oye, ¿has firmado por un año, por dos? Porque he leído de todo. Se lo pregunto a Alberto y que no saque de dudas. ¿Uno con opción a otro, uno solo? ¿Cuál es el contrato? Eso es. Uno y con opción a otro. Al final yo creo que tampoco hay que atarse por mucho tiempo, es mejor ir decidiendo sobre el terreno y sobre el momento. Con 34 años siempre te preguntan lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo hay Alberto Contador? ¿Tú prefieres ir año a año? Eso también es una especie de reto para ti, es decir, si este año estoy bien, firmo un año más y voy así añito a añito, vete a saber hasta cuándo, o sientes que el final está ahí acerca. Bueno, a ver, evidentemente un poquito más lejos, un poquito más cerca, pero sí que es verdad que es en un corto plazo, ¿no? Pero no quiero ponerme fecha. Este año pasado estaba pensando en que sería mi último año, en el último momento cambié de opinión. Estoy muy contento de haberlo hecho, en muchos sentidos, también por cómo se desarrolló todo un poco luego. Y ahora prefiero, en vez de coger y poner un año determinado, iré año a año, carrera a cada carrera. Partido a partido. Y el momento en el que llegue, eso es ahí, tipo... Tipo chulo. Sí. O sea, que cambias un poco tu política respecto a lo que decías el año pasado, que si ganabas el Tour te retirabas. Es decir, que si este año ganas el Tour, ¿habría opción de seguir? No, sí, yo quiero plantear ir carrera a carrera, año a año. Al final, yo creo, me siento afortunado, disfruto con lo que hago todos los días, el cariño de la gente. Y cuando llegue el momento, pues lo diré y ya está. ¿Qué les dices a las casas de apuestas? Que dicen que eres el cuarto ahora mismo. From, Quintana, Richi Porti y el cuarto Alberto Contador. ¿Les dices que de eso nada o que tienen razón? Yo no digo nada a las casas de apuestas, que luego si no tenemos problemas. No, hombre, pero la gente que apuesta dirá, joder, a ver, este año está para ganar, no está para ganar, está para hacer podio, está para... ¿Para qué se ve Alberto Contador? Mejor que tú no lo sabe nadie. Evidentemente yo con lo que voy a prepararme, con el pensamiento, es el de ganar el Tour. Yo soy de una manera de pensar que si tú quieres coger y quieres ganar, tienes que verte ganando el Tour y tienes que creer que eres capaz de ganar el Tour. Si tú vas pensando en hacer podio, no harás dos cinco. Si vas pensando en hacer entre los cinco primeros, no harás ni entre los diez. Es una manera de pensar eso y cuando yo decido continuar en el ciclismo es porque creo que tengo opciones de ganar el Tour. También hoy en día con el ciclismo, en los entrenamientos, con los vatios, puedes saber cuál es el nivel de cada uno y en ese sentido pues tengo bastante confianza. Evidentemente no todos los años son iguales. El cuerpo hay veces que responde de una manera, otras veces responde de otra manera. Luego el equipo a veces te puede hacer salvar más energía que otros y sin duda antes del Tour no firmaría nada que no fuese a ganar. ¿No al Giro? Sí. ¿Y la vuelta? La vuelta en función de lo que hablemos con el equipo, los intereses también por parte de otros compañeros porque no todos los compañeros se van a sacrificar por mí y no van a tener sus propias oportunidades. Decidiremos. Evidentemente la vuelta siempre es una carrera que por ser la de casa tienes un cariño especial. Dices Alberto que la bicicleta es uno de los aspectos que han motivado tu cambio. A nivel deportivo, ¿qué análisis haces del Trek Segafredo con Molema, un corredor que estuvo peleando por el Tour el año pasado por entrar en el podio hasta que se cayó, con el fichaje de Pantano, con corredores españoles aparte de Jesús Hernández, Aymar Zubel y a Marco Lidizar que van a estar contigo. ¿Cómo ves al equipo? Bueno, es un equipo que me ha gustado mucho desde el primer momento. El ambiente es muy bueno, es un equipo muy internacional, creo que tiene 15 nacionalidades. Y hace que sea muy abierto. Se les ve que están muy ilusionados ante el proyecto, ante la responsabilidad, el cambio tan grande que va a ser el año que viene el equipo Trek. Va a ser un equipo que cualquier carrera a la que vaya, ya sea a las grandes vueltas con Molema y conmigo, como en las clásicas, con por ejemplo Degenkol, van a ser una referencia y van a tener que coger responsabilidad. Pero ante esto los compañeros están realmente motivados, también los sponsors. Y bueno, estoy muy ilusionado y creo que me han dado una tranquilidad y un apoyo que siempre es importante a la hora de afrontar objetivos grandes. Es un buen momento para el ciclismo, después de que ha habido unos años donde se han ido muchas marcas por la crisis económica, por el tema del doping, por el tema de que el ciclismo también está envuelto en asuntos a veces bastante feos, que algunos te salpicaron a ti, que te hicieron perder un giro y un tour, si no me equivoco, un giro y un tour 2010 y 2011. ¿Se está recuperando? ¿Es un mejor momento en el mundo del ciclismo ahora? ¿Se nota eso? A ver, supongo que habrá opiniones para todos los gustos, gente que está en un sitio, gente que está en otro. O sea, se nota, lo que te quiero preguntar, la confianza que ha perdido o que perdió buena gente, buena parte de la gente y algunas marcas y patrocinadores importantes, ¿han vuelto a mostrar esa confianza en el deporte de la bici? Sí, sí, sí. Hay muchas marcas en las cuales se habían apartado porque veían que las cosas que estaban pasando aquí no les gustaban o terminaban de ser interesantes y ahora esas marcas están volviendo a entrar en el ciclismo. Pero bueno, sí que es verdad que, como dices, aparte de esto, evidentemente que el ciclismo es un deporte que cada vez está muy profesionalizado, cada vez los presupuestos son más altos y es complicado, salvo que tengas una gran multinacional que pueda asumir la totalidad del presupuesto ya del equipo. Entonces, bueno, es complicado conseguir sacar el presupuesto para poder sacar una escuadra de primer nivel. No es sencillo, nosotros trabajamos para ello. El año pasado estuvimos muy, muy cerca a través de mi fundación, la Fundación Contador, junto con mi hermano, de poder sacar equipo profesional. Pero bueno, a última hora se pudo cerrar el acuerdo con la multinacional y bueno, nosotros estamos en sentido abiertos también para la posibilidad en un momento dado si no se presenta la ocasión. Pero sí, es un buen momento porque además es ciclismo toda sponsor que entra una vez que ve el retorno que tiene por cada euro que pone en la sponsorización, ve que es muchísimo más rentable de lo que pensaba y que de la grandísima mayoría de los otros deportes. O sea, un año en el Trek y un año en tu propio equipo, ¿estaría bien? Bueno, de momento vamos a un año al Trek. ¿Pero te gustaría acabar en tu propio equipo? Sea cuando sea, no digo dentro de un año, dentro de dos. Ahora, en la fundación de la que hablabas tú con tu hermano ahí al frente, tenéis equipos de chavales, incluso sacando a futuros productos y talentos del ciclismo español, que está fenomenal. Pero ese paso que decías antes de haber dado casi ya el paso definitivo para un equipo profesional propio, ¿puede ser posible o no? No está cerrada la puerta. ¿Te gustaría terminar corriendo en tu propio equipo? Hombre, desde luego que cerrada la puerta no está. Evidentemente, hombre, si el equipo cumpliese los requisitos como para poder ir a las máximas competiciones con las máximas ganancias, podría ser una opción. Pero bueno, en este momento ahora mismo en los que estoy centrado plenamente es en la preparación para este año. ¿Te ha llamado Tinkoff para felicitarte o no? Por el fichaje. No, no. No te ha llamado, ¿no? ¿Cómo se pueden decir tantas cosas malas sobre ti? ¿Qué le has hecho? Bueno, yo creo que… Tinkoff, para el que no lo sepa, Oleg Tinkoff es el patrón, el dueño de su antiguo equipo, el Tinkoff. Y, por ejemplo, tres o cuatro frases. O sea, tres o cuatro barbaridades, porque más no puede haberlas. Pero es que he estado leyendo aquí algunas que han sido de las de decir, bueno, ¿qué le ha hecho Alberto Contador a este hombre? Tengo mala relación con Contador. En verdad no tengo relación con él. Le respeto por su pasado, pero como persona nunca me ha gustado. En el equipo no le cae bien a la mayoría de corredores. Que tengan cuidado en el Trek. Deben tener cuidado con él. Ha firmado a su grupo español, Jesús Hernández, además al masajista, al jefe de prensa, que ha venido, por cierto, cuidado con él, que es peligroso, según Tinkoff, tener cuidado con él, que está por ahí. Dice además, Contador debería retirarse. No es tan fuerte como antes. Va a ser ridículo. En la vuelta fue descolgado por los mejores cuatro o cinco ciclistas. Pero el año que viene le van a soltar los mejores veinte. Bueno, que eres un tío aburrido, que nunca bebes champán, que eres una persona aburrida. ¿Qué le has hecho a este tío? Bueno, no sé. La verdad que ese tipo de cosas, si vinieran de una persona mejor a la cual, no sé, sientes algo por ella o tienes algo de afecto, quizás si te influiría. En mi caso, pues no me influye para nada. Y la verdad que tampoco pretendo responderle, ni mucho menos. Al final a mí me han enseñado una serie de valores, entre ellos está el respeto. Yo creo que el respeto es una cosa a las personas que siempre se tiene que tener. Gente que quizá no lo contempla de esa manera. Pero bueno, mi manera de verlo, las cosas son así. Y beber champán, beber champán lo bebo con mis amigos, no lo bebo con él. Pero cuando te fichó no pensaba eso, ¿no? No pensaba todo esto de ti cuando te fichas, ¿no? No, a ver, hubo diferentes, ha habido mil situaciones y de lo que se ve ahí, pues es algo mínimo, ¿no? Bueno, principal problema salió pues que cuando yo firmé mi renovación en el año 2014, a los cuatro días, destituyeron al manager del equipo que era Viernes Ries, que era el que había fundado el equipo y por el cual yo fui al equipo dos años anteriores. Yo sabía que una vez que destituyeron a Viernes Ries todo cambiaría y así fue. ¿Por qué? Porque no había un líder del equipo que pudiera gestionar un grupo de 70 personas. Evidentemente tú puedes ir con mucho dinero, pero tienes que tener una serie de capacidades y en este sentido pues Viernes Ries si las tenía y él no. Una de las cosas que decía Oleg Tinkoff es que dice que estás obsesionado con ganar el tour. Es lógico, ¿no? Tu objetivo es ganar el tour y que por eso… No es mala obsesión, ¿no? Claro, por eso te digo, ¿no? Y que por eso en celebraciones, en fiestas, ni siquiera tomabas, como decía Manu, una botella de champán. En el vídeo que hiciste al principio de año para felicitar a tus seguidores y también pues anunciar el maillot de entrenamiento, le pegas un sorbito al Cava. ¿Era de alguna forma un mensaje hacia Tinkoff, así de forma encubierta? No, que va, que va. ¿Era Cava o era Vodka? ¿Eh? ¿Era Cava o era Vodka? Era... Era Cava, era Cava. Era Cava, sí. No, no, no era pensando para nada en él. Sinceramente, es que, a ver, evidentemente ha sido parte de mi carrera deportiva que está ello. Afortunadamente ya ha terminado ello y para mí pues ya no es nada más que esto, ¿no? Un pasado en mi carrera deportiva. Ahora tengo nuevos retos delante y no, no voy a perder nada de energía o en responder o en intentar, yo creo que... ¿Y os habéis vuelto a ver? No, no, no os habéis vuelto a ver. ¿Y si os volvéis a ver es un momento de hola qué tal o de ignorancia absoluta? No, qué va, qué va, yo no tengo ningún problema. Sí, para mí es una persona que no... Invítale a Champán, hombre, yo qué sé. Que no, que no, tampoco me genera ningún tipo de, ni de afecto ni de nada. Al final es una persona que sí, que tiene mucho dinero, ha comprado un equipo. Pero bueno, no ha sabido gestionarlo. Fíjate, Manu, para que la gente contextualice un poco y sepa qué tipo de persona es Ole Tinkoff, durante el Tour de Francia, bueno, ya se conocía que Tinkoff el equipo iba a cerrar al final de temporada y dijo cuando Peter Sagan llevaba una etapa, Peter Sagan corredor de Tinkoff por aquel entonces, que si ganaba tres, iba a renovar el equipo. Ganó otras dos etapas, ganó tres y al final lo que dijo se quedó en nada. Para que veamos también qué tipo de persona es. Y luego otro detalle, yo me acuerdo, en Andorra, en la etapa, el día que abandona Alberto Contador en el Tour, por circunstancias de la vida yo acabé aquella noche en el hotel del equipo Tinkoff, coincidiendo con la final de la Eurocopa. Y imagínate Tinkoff dando rienda suelta a lo que se dice por ahí sentado en la barra y demás. Criaturita, todas estas lindezas que dice de Alberto Contador. Es obvio que estás en tu recta final de carrera, no sé si un año, dos, tres, ojalá que sean muchos. ¿Te gustaría poner un broche especial por los aficionados que tanto te han seguido en cada etapa, en cada vuelta? ¿Crees que les debes una alegría última a Alberto Contador, a toda esa afición? Bueno, pues… Una gran alegría. A ver, a mí me gustaría, ¿no? Me gustaría y de hecho para ello trabajo y para eso estoy tan ilusionado este año, ¿no? Y bueno, uno de los motivos principales por los que he continuado ha sido por ello, por el cariño que me dan. La verdad que es impresionante la cantidad de muestras de cariño y de ánimo, que bueno, incluso cuando no ganas, cuando estás en una carrera y ven que atacas, que revientas la carrera, aunque a veces no seas tú muy claramente beneficiado, incluso pones en riesgo tu propia posición por intentar ganarla, pues eso la verdad que la gente lo valora muchísimo y eso a mí pues también te llena de orgullo, sinceramente. A ver, evidentemente con lo que he preparado las carreras es para ganarlas, pero también me gusta divertirme. Sí que es verdad que es deporte profesional, entonces el objetivo tiene que ser ganar sin ninguna duda, pero bueno, hay veces que hay que probar cosas diferentes, a veces salen bien, a veces no, y bueno, me gustaría terminar con buen sabor de boca. Es que es una pasada, Manu, la que se organizan las salidas del tour y de la vuelta, podemos comprobar cómo van llegando los diferentes autobuses de los equipos y cuando veíamos el color del Tinkoff, el revuelo que hay es espectacular, muchas veces Alberto, que desde luego siempre se porta muy bien, se hace fotos, firma autógrafos, pero llega un momento que hay veces que prácticamente llega tarde a la salida porque no tiene casi ni hueco para poder pasar, es una auténtica locura lo que mueve en la vuelta y también en el tour. Y así va a seguir siendo este año seguramente, mañana en Mallorca, ¿a qué hora te vas? ¿Por la mañana, por la tarde? Creo que a mediodía, sí. A mediodía, allí presentáis el Mayot y el nuevo equipo, ¿no? De manera oficial, allí presentáis a los medios lo que va a ser este año 2017, en el que de ilusiones y de moral está a tope y de físico le quedan esos dos, tres kilitos que decía para ponerse fino, fino de verdad, no solo para nosotros sino para los ciclistas. Supongo que es más importante o tanto como las piernas, la cabeza, ¿no? Para subir puertos, para correr cronos, hay que estar bien, fresco de piernas y de peso, pero la cabeza si no tira, no tiran las piernas, ¿no? Sí, sin duda. Hay veces que a la gente le llega a llamar la atención, ¿no? Pero sí, sí, hay veces que es incluso más importante la propia cabeza que las piernas. Y todo esto con un contador que todavía sonríe, si lo estás viendo en el Facebook Live y en la entrevista en directo que estamos haciendo en el larguero aquí en el estudio de Gran Vía y que supongo que ya tiene olvidado el famoso episodio que te hizo plantearte lo dejo para siempre. Cuando te dicen, has dado positivo, te quitamos el tour, te quitamos el giro. Evidentemente. Llegas a pensar, lo dejo todo y no me subo más a una bici. Sí, sí, evidentemente, porque es una situación de injusticia, es una cosa en la que totalmente tú siempre has presumido totalmente de todo lo contrario y de buenas a primeras te ves con una situación como esa en contra de todo lo que te han enseñado y te han inculcado siempre en tu vida, ¿no? Para mí eso era lo peor que podía pasar. Y bueno, mira, eso ahora dejo atrás, pero olvidar, ¿no? Olvidar es imposible olvidarlo. El daño que eso me ha provocado a mí y a la gente que me quiere. Una injusticia de ese tipo es una cosa que siempre lo vas a tener ahí. Evidentemente, como te digo, al final ya convives con ello y tal, pero sinceramente es que no se lo deseo ni a mi peor enemigo que le suceda una cosa como la que me ha sucedido. Sobre todo imagino la gente que notas que te mira dudando de ti, ¿no? Que aunque no te lo dicen, pero dices, ya dudan de mí, aunque no tengan la confirmación, pero ya todo el mundo duda de mí, aunque pase la sanción, a un dispuesto de la sanción. En ese sentido, la verdad que no, no lo siento así, al contrario, para nada. Con la gente, la verdad que nos ofrebo dar las gracias y gracias porque tanto en redes sociales, por la calle, entrenando, o sea, todos los sitios, sentido es una cosa que ha quedado atrás. Para mí es eso, ¿no? El interno, pues siempre, evidentemente, es una cosa que siempre recordarás. Te hemos visto entrenando hasta con el perro, así que eso quiere decir que está bien, porque en un vídeo que ha colgado en Twitter también ha sido, ¿no? En su propia casa, lo hemos visto. Es en tu casa, con la bici y con el perro detrás, ¿no? Sí. ¿Eso es un entrenamiento específico o qué? No, estábamos todavía en el año 2016, no podía usar la Trek porque tenía contrato todavía con Specialized y digo, bueno, pues habrá que probar la bicicleta y decidí probarla en casa. Pues nada, esta es la sintonía del ciclismo en esta casa, en la cadena SER y este año con Marquínez y con Borja Cuadrado y con todo el equipo de comentaristas y envíos especiales, pues volveremos a hablar de la vuelta, del Tour de Francia y del Giro. Ese Tour de Francia es lo que tiene ahora mismo entre ceja y ceja Alberto Contador para una temporada que ya ha empezado la pretemporada y que mañana tiene el pistoletazo de salida oficial con su nuevo equipo, el Trek Segafredo, donde ha firmado un año con opción a otro. Bueno, antes de esa roda de prensa de mañana ha querido estar aquí en el Larguero, así que te lo agradecemos Alberto Contador y te deseamos que tengas un año espectacular y que ganes el Tour para dedicárselo a Tinkoff. Intentaremos. ¿Dedicárselo a Tinkoff? No, a los aficionados. Gracias Alberto. Un abrazo, Alberto Contador, aquí en el Larguero.